Mire, más tarde, más tarde con Jaime Núñez, habló Gilberto Domínguez, tío de Aitana, esta niña que murió prensada en un elevador allá en un hospital de Playa del Carmen del Seguro Social. Bueno, y es el testimonio. Vamos a escuchar parte de este testimonio, por supuesto, fuerte, dolido, de un tío que habla de lo que ha vivido la familia por la muerte de la niña de seis años. Habla Gilberto Domínguez, habló con Jaime Núñez. Lo de mi sobrina fue muy doloroso para nosotros. Más que nada mi hermano Patricio, porque él prácticamente presenció el accidente en el hospital de Playa del Carmen. Es muy doloroso para nosotros. ¿Ya se acercaron las autoridades con ustedes? Sí, pues el día de ayer en que íbamos a secundar a mi sobrinita, pues la verdad, los dieron todo el apoyo por la gobernadora de acá, del estado de Quintana Roo, y lo facilitó todo para poder, más que nada, darle cristiana secultura a mi sobrinita. Y mi hermano, pues, levantó una denuncia ante el hospital de Playa del Carmen para que se aclare realmente los hechos, porque fue un accidente que se ocasionó adentro, fue interno del hospital. Pues yo espero que realmente se haga justicia y el que resulte responsable, pues tiene que pagar. De hecho, igual en un comunicado con el presidente de la República, pues dijo que hoy mandó a un personal allá a Playa del Carmen para hacer una reconstrucción de los hechos, cómo sucedió, y pues ya el que resulte responsable, pues ya es todo el peso de la ley como marca, ¿no? ¿Qué pensó usted cuando comenzó a escuchar las versiones? ¿Se hizo la indignación a nivel nacional, don Gilberto? La verdad, sentí en ese momento impotencia de no poder ayudar a mi sobrinita, porque en el video que salió, pues, mi hermano en ese momento en que iban introduciendo a mi sobrina para subir al elevador con el muchacho, el camillero, impotencia de no poder ayudar a su hija, a mi sobrina en ese momento. Ahorita ellos están muy mal. De hecho, por parte de la gobernadora, les mandó psicólogos para que los traten, porque sí está muy mal hasta este momento. De hecho, él no puede declarar todavía porque la voz se le fue. Bueno, en mi opinión, he dicho que para mí, pues, ahí el responsable es el director prácticamente del hospital y el jefe de mantenimiento y los de seguridad, los encargados, porque ellos debieron poner un señalamiento donde estaba fuera del servicio el elevador. No prevenieron, ni siquiera avisaron. Gilberto Domínguez, el tío de Aitana. Más tarde habló también, dio el testimonio con Azucena Uresti.